Vamos a hacer un experimento científico sobre el gusto y las verduras. Vamos a hacer un experimento científico para ver si conseguimos que a Cristina Llanos, la eminente astrofísica, le gusten las verduras. Entonces empezamos, esto es un plato de verduras al vapor y cocinadas al dente y vamos a hacer como primer paso, vamos a probar el brécol y la judía verde. Simplemente tienen un poquito de aceite de oliva por encima y sal, no tiene nada más. No sé si está trabajando tan agustito. A ver, el sujeto de estudio, por favor, abra la boca. Es que, vale, la judía verde me parece bien. Vamos a empezar por lo menos dramático, que es la judía verde. Pero, ¿por qué? Yo lo cojo, que parece que... Tranquila, tómate tu tiempo, tómese su tiempo, por favor. Pero si las judías verdes me dan un poco de huevo. ¡Saborealo! Tienes que dejarte invadir por la judía verde. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta? Pues sí me gusta. ¿Te gusta? ¿Está buena? ¿Qué sabor tiene? Que me prefiere un filete. Como un filete. No, que prefiero... ¡Como un filete! Efectivamente. A conclusión... Al revés. La judía verde sabe como un filete. No, que prefiero un filete. Bueno, vamos con el segundo paso. El más terrible y una experiencia traumática puede ser, que es comer un bocado de brécol. Más pequeño. Este es bastante pequeño. No, yo lo elijo, ¿vale? A ver... Pero hombre, no, tío. Comete un trozo normal. Ah, sí. Pero es que eso no vas a... Esto. Bueno, venga. A ver. Bueno, para empezar. ¿Puedo ponerle patata? No, no le pongas nada. Por favor. Saborealo. Entro un rato empezará a saber mejor incluso. No me... No me sabe a nada. ¿Cómo que no te sabe a nada? Aceite... Ya saben que eso está bueno, pero... En otro no me da igual. Ay... El experimento ha sido un fracaso. Bueno... Aquí termina la sesión. Muchas gracias por su atención.